¡Hola a todos! Bienvenidos a Mandarín Lab, soy Shufey y hoy presentamos el top 10 de los verbos más útiles y básicos para empezar a estudiar Antes de empezar, para los que no lo sabían, en chino los verbos no se conjugan no importa cuál sea la persona, siempre vamos a decir de la misma manera entonces el primer verbo que vamos a ver es el verbo ser siempre se arranca con el verbo ser, que en chino se dice shi es S-H-I, la I no suena a I, no hay un sonido de una I, no es shi sino que es como que uno levanta la lengua, lo pone arriba en el paladar y dice simplemente shi como en inglés cuando pronuncian la R que se dice R, deja la lengua arriba, es shi ¿bien? entonces un ejemplo yo podría decir, como lo dije en la introducción Yo soy fei, yo soy fei Yo soy fei, ¿bien? El segundo verbo es yao, que es para expresar deseos, ¿sí? Yao quiere decir querer, entonces yo podría decir por ejemplo Yo quiero tomar coca También podría decir con otra persona, él, ¿sí? Por ejemplo El tercero es xihuan, que significa gustar, ¿sí? Entonces xihuan puede ser me gusta realizar una acción o me gusta algo O también puede ser me gusta alguien, ¿sí? Por ejemplo, si es gustar de alguien, es sujeto, xihuan a la otra persona, ¿sí? Si yo digo por ejemplo Wǒ xihuan ni, sería que yo gusto de vos, ¿bien? Si yo digo por ejemplo Wǒ xihuan chá, ¿sí? Wǒ xihuan chá, chá es té, ¿sí? Me gusta el té También podría decir Wǒ xihuan chán gó, ¿sí? Me gusta cantar, ¿bien? El cuarto es zài 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 significa estar, ¿sí? Y zài solo se usa para estar en un lugar físico, ¿sí? No es como en español que uno puede decir, por ejemplo Estoy cansada, la mesa está limpia, ¿sí? No es para esos casos Entonces zài es siempre para decir Yo estoy en tal lugar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir Wǒ mèn zài xue xiao ¿Sí? Wǒ mèn zài xue xiao Nosotros estamos en el colegio, ¿sí? O yo puedo decir, por ejemplo Huán bú zài, ¿sí? Huán no está Quinto Lái, que significa venir, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo Ni shama shihou lai chungguo, ¿sí? Shama shihou es cuando Ni shama shihou lai chungguo O cuando venís a China También podría decir, por ejemplo Lao shi jing tién hù lai ¿Sí? Lao shi es el profesor Jing tién es hoy, ¿sí? Lao shi jing tién hù lai Hoy no viene Seis Chu ¿Sí? Chu es ir ¿Sí? Ya que vimos lai y ahora vemos chu ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo Ni chu nà r ¿A dónde vas? ¿Sí? Ni chu nà r O puedo decir Wǒ chu Número 7 Chu Chu quiere decir hacer ¿Sí? Y este verbo se puede combinar con un montón de cosas Yo podría decir, por ejemplo Ni zài zǎo shama ¿Sí? Zài lo habíamos visto antes Que significaba estar ¿Sí? Y acá Si zài lo junto con otro verbo Se forma el gerundio Sería como en español ¿Sí? Entonces yo digo, por ejemplo Ni zài zǎo shama ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Yo puedo decir Wǒ zài Kàn shū ¿Sí? Kàn shū es leer Entonces Wǒ zài kàn shū Estoy leyendo El zǎo también se podría juntar con algún objeto Podría decir, por ejemplo Zǎo zǎo yé ¿Sí? Zǎo yé es tarea ¿Sí? Zǎo zǎo yé es hacer la tarea ¿Bien? Después también tenemos la palabra Zǎo fán ¿Sí? Fán es arroz Zǎo fán Hacer arroz Quiere decir cocinar Número ocho tenemos Kàn shūo Kàn shūo es trabajar ¿Sí? Yo puedo preguntar Ni kàn shūo ma ¿Vos trabajas? ¿Bien? También podría decir, por ejemplo Wǒ chín tían Bú gán shūo si? Hoy no trabajo ¿Bien? goofy Worked Kon shūo También funciona como sustantivo Entonces También es Trabajo Está la típica pregunta De Nín zǎo Shama gán shūo Acá aparece el pharmacy que vimos recién ¿Sí? Que es el verbo hacer Nín zǎo Shama gán shūo Quiere decir ¿Qué trabajo haces? ¿Sí? Acá gán shūo funciona como sustantivo Y no como el verbo ¿Sí? El verbo es hacer Entonces, ¿de qué trabajas? ¿Qué trabajo haces? Eso quiere decir la pregunta Acá por lo general la respuesta uno no contesta con Yo hago, sino que la respuesta es Yo soy Yo soy estudiante Yo soy maestra Quizás alguno ya haya estudiado la palabra trabajar como Champagne también quiere decir trabajar Pero en realidad Champagne quiere decir ir a trabajar Champagne siempre tiene esa connotación de ir a trabajar a una empresa Ir a trabajar, digamos, a un lugar fijo, a una institución Entonces, si por ejemplo, hoy no fuiste a trabajar a la empresa Pero trabajaste desde tu casa No se dice Yo hoy en casa en casa Champagne está mal Se dice Yo hoy en casa en casa en casa Y por ejemplo, si te vas a otro país a trabajar También Y no es que vas a la empresa A tu empresa Sino que vas a otro país porque tenés una reunión En ese caso también No se dice, por ejemplo A Estados Unidos Porque Champagne suena como que vas a trabajar a la empresa Donde vas todos los días ¿Sí? En ese caso también se dice Yo fui a Estados Unidos Y en el país ¿Bien? Y en el país Y en el país Es como más genérico Más abarcativo Mientras que Champagne se refiere a la idea de ir a la empresa a trabajar Número 9 Tenemos la palabra 叫 ¿Sí? 叫 que es llamarse Este se usa mucho para preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Ni叫什么名字? Típica pregunta que se ve en la primera clase ¿Bien? ¿Ni叫什么名字? ¿Cómo te llamas? En la respuesta uno dice Yo me llamo ¿Sí? Por ejemplo Yo me llamo ¿Bien? Dijimos también que se voy a decir con Si ¿Sí? Que era ser Yo puedo decir Yo soy fei ¿Sí? Yo soy fei También puede ser Yo me llamo ¿Sí? Depende como te lo preguntan Si te preguntan ¿Ni叫什么名字? Por lo general uno contesta con Yo me llamo ¿Bien? Se contesta con el mismo verbo la pregunta Ya que vimos el nombre También vemos el apellido En chino hay un verbo ¿Sí? Para apellido Que sería algo así como Apellidarse ¿Sí? Que se dice ¿Sí? ¿Bien? En español por lo general el apellido funciona como sustantivo ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo es tu apellido? Nadie te pregunta ¿Cómo te apellidas? ¿Sí? Pero ahora en chino se puede decir Por un lado ¿Sí? Es una pregunta muy típica en la formal ¿Sí? Que es para decir como ¿Cuál es su honorable apellido? ¿Sí? Cuando uno le pregunta en una situación más formal Por lo general se pregunta de esa manera ¿Bien? También está la versión no formal ¿Sí? Que es ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos cómo te apellidas? ¿Sí? 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 Esto es muy común que Por ejemplo A la persona que yo le pregunto ¿Sí? No es mi par Por ejemplo Si yo le pregunto eso a un alumno ¿Sí? Como profesora no le voy a preguntar a un alumno Ningguéxing ¿Sí? Como cuál es su honorable apellido Sino que se pregunta con Nixin llama ¿Bien? Y para contestar mi apellido es ¿Sí? Se dice Woxing ¿Sí? Yo me apellido tal ¿Sí? Por ejemplo yo diría Woxing Chen ¿Sí? Uno puede decir Woxing López Woxing Pérez ¿Sí? Etcétera En la respuesta Acuérdense que no tienen que usar la palabra Cuey ¿Sí? El cuey de honorable ¿Sí? Porque nadie dice Mi honorable apellido es ¿Sí? Como suena demasiado Eso La otra persona te lo pregunta Digamos Como una formalidad Pero uno no puede autodecirse Que mi apellido es honorable Y el último verbo es Chu Chu quiere decir Vivir ¿Sí? Ojo que no es chu ¿Sí? No es una ch Sino que es Chu No exhala el aire ¿Sí? Chu Chu siempre va a estar acompañado Con la preposición En ¿Sí? Es vivir en Y acá la preposición En Vamos a reciclar una palabra Es Zai ¿Sí? Zai Que nosotros vimos recién Que era el verbo Estar ¿Sí? También como preposición Significa En ¿Sí? Porque es como Estar en ¿Sí? Bueno, por acá sería Chu Zai Que sería Vivir en Para que no haya grandes confusiones ¿Sí? Cuando uno sabe si significa estar O cuando significa en Si por lo que en la oración Hay otro verbo ¿Sí? El Zai Ya no funciona como verbo Sino que funciona como preposición Ahora, si en la oración No hay otro verbo Zai es el verbo de la oración ¿Sí? En este caso Chu zai Chu es el verbo Zai es la preposición ¿Bien? Entonces la pregunta es Por ejemplo ¿En dónde vivís? Se dice ¿Ni chu zai ¿Ni chu zai ¿Sí? ¿Ni chu zai Nar? ¿En dónde vivís? Y yo puedo contestar con Por ejemplo Wǒ zhu zai Shanghái ¿Sí? Wǒ zhu zai Beijing Puedo decir Bǎo zhu zai Aghentíng ¿Sí? María Zhu zai Meiguo ¿Sí? Zhu zai También pueden No tan específico Genérico ¿Sí? Países o ciudades También pueden poner una dirección Pueden poner un barrio ¿Sí? Pueden poner también Este número Del departamento Etcétera ¿Sí? Es chu es vivir así En general Muy bien Esto ha sido todo por hoy ¿Conocían estos verbos? ¿Sabían todos estos usos? ¿Sabían que el chino No se conjugaba? Es mucho más sencillo ¿Verdad? Ahora Si no conocían Ninguna de estas palabras O solo conocían algunas Pueden tomar nota De lo que vimos hoy ¿Sí? Lo pueden anotar Y después lo pueden repasar También claramente Pueden volver a repasar Con este video ¿Sí? Así que lo importante Es que lo tengan Lo tengan escrito Lo tengan anotado En anulado Así les queda mucho más ¿Sí? Porque siempre es necesario Repasar los temas Que ya se vio Así que bueno No se olviden Darle like al video Si no lo hicieron Y si tampoco lo hicieron También se pueden Suscribir al canal ¿Sí? Nos vemos en la próxima ¡Zaijian! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!